Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. No voy a devorarme más, he pasado ya el puzzlecito este. Y nada, vamos a entrar ya en la parte 7 del mundo 3. Vamos allá con esta primera batallita. Vamos a pasar con mi equipo de gala. Y yo creo que voy a poner a los Luigi's. Sí, voy a poner a los Luigi's. Voy a ver qué armas puede tener Rabbid Yoshi. Claro, pero es que no tengo... Y secundaria. No tiene secundaria, es que aún no tengo secundaria con él. Aquí, ojito. Vale, vale. Uh, que tenía contra Valkirias. Bueno, no vamos por ahora a pasar a comprar nada más. Ponemos a mis guapetones Luigi's. Y vamos allá, a derrotarlos a todos. A ver con qué nos encontramos. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, protectores ahí con el escudito. Y Valkiria siniestra. Valkiria siniestra. Ah no, Saltimbanqui siniestro. 3 y 3. Pues bueno. Ah no, ya aquí tenía que estar otra Valkiria siniestra. Vale. En total, unos 7. Igual cambio el equipo, ¿eh? Porque poner una Peach Poner una Peach O a un Rabbid Mario De tal manera que Muevo a uno Y hago un salto Y puedo pegarles en área Ni tan mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a cambiar. Vamos a poner A Rabbid Mario Y a Peach Que pueden pegar Del tirón a varios a la vez Está así bien. Sí Vamos a salir Vamos a probar suerte Hay que probar suerte Combinar Vamos A ver, a ver, a ver A ver cómo se nos da esto Me da a mí que Me he campaneado, ¿eh? Que no voy a llegar Ni con uno Ni con otro Pero bueno Por intentarlo No perdía nada A ver Y veis, veis, veis Pero le puedo atraer el canto Y atraerlos un poquito Vamos a ver Vamos a probar No perdemos nada, chavales Vamos a ver hasta dónde llega Peach Uh, Peach no llegó ni al salto ¡Qué fallo el mío! Pero bueno Le puedo lanzar la granadita Así que ni tan mal Paso por paso Hasta aquí A ver, no Un segundo Uy, qué nervios Uy, qué nervios Vale Visto Me voy a poner aquí Porque me da igual Porque si no Me voy a cargar La protección Un saltete Claro que estoy en N Y vamos Al baile magnético Vamos a traerles aquí Oh, me separa La Valkiria Por allí Y Y a este solo le golpeo A este Y a este Se quedan los dos Bastante tocaditos Porque con esto No les lleva ninguno Así que Vamos a darles ahí Ni tan mal, ¿eh? Cuando se muevan Yo creo que voy a provocar Que les dé esto Mario time Mario time No Vamos a pasar con Peach Hasta aquí Y lanzamos la granadita ¿O qué? Vamos a golpear a Rabbit Mario De todas Todas Me parece a mí Porque incluso a este Vamos a darle a los tres ¿O qué es esto? Sí, venga Vamos a darle a este No, a este Le golpeamos a los tres Aunque golpeemos a Rabbit Mario Les golpeamos, oye Activamos la vista real O la protección Vamos a activar la protección Me parece a mí Porque los otros tres Nos pueden hacer una buena Una buena aliada Vamos a cargarnos ya a este Uno menos Nos quitamos un problema De en medio Que el Saltimbanqui Es bastante pejillero Y a ver Cuanto Vale, este se mueve Crítico Lo movemos hacia atrás Qué pena Que no se vaya de los límites Y quitarle 30 puntos más Pena, penita, pena Vale La Valkiria Este se vuelve a mover Crítico 131 Y otra vez al límite Qué pena Activan la protección Y este Protección también A ver Vamos a acabar Vamos a acabar con estos Pequeñines de allí Creo yo Me parece a mí A ver Puedo golpearle Se quedan justo al límite Para que no les Golpee mucho Y si me pongo aquí Yo creo que golpeo A los dos del tirón O incluso aquí Y que le dé más fuerte a este Sí, me parece a mí que sí Golpeo más fuerte a este Y yo creo que puedo Llegar a acabar con él Y que penita Que penita Bueno, pues vamos a meterle un poco el vampiro Aunque está protegido Yo creo que no voy a poder meterle el vampiro Vamos a golpearle No No metemos el vampiro Pero activamos esto Guardaespaldas Activamos el escudito A ver Voy a moverme A ver Hasta dónde llega Peach Hasta ahí Vale, perfecto Voy a moverme Hasta aquí Joder, qué pena Con este Qué rabia me está dando Me pongo aquí Y no le curo Me voy a quedar aquí Recuperamos un poco a Rabbit Mario Y a ver si podemos Este se queda tiro de piedra Y algo más Vamos a matar a este Uno menos Y ahora le hacemos daño Con el otro Con Mario A ver qué va a ser esto Activamos la vista real Que no la vista de héroe Y acabamos Claro que sí Pues acabamos con este Porque claro Se le ha ido el escudo Que ha activado el otro Así que Ni tan mal Oye Y este sí que se va Fuera de los límites Vale Y creo que No me queda nada más Efectivamente No me queda nada más Con mis personajes Vamos a darle Pista rápida Le quitamos 45 puntitos Se activa una habilidad Uf Crítico fuera de límites Me la ha matado Fua Vaya 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 trallazos Meten estos Oye Y esta habilidad Y me voy a quedar aquí Me parece a mí Por ahora no voy a hacerlo A ese no le llego Al límite Al límite Limitísimo Pero claro Si me pongo aquí Yo creo que Por expansión Le tendré que Dar algo Fuerte Que rabia Voy a activar el escudo La protección De todos los personajes Voy a saltar Y si me quedo aquí No le golpe No les recupero Pero aquí sí Aquí sí 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 Pero creo que Le golpeo a Mario Y ahí no Bueno Le lanzamos una granadita Y punto pelota ¿O qué pasa? No hay ninguno Que tenga Daño en área Así que Vamos a quedarnos aquí Vale En medio de todos Y recuperamos un poco Con Peach Que Peach Oye Nos viene muy bien Que nos recupere Con Mario Ya nos hemos movido Con Rabbit Mario No le podemos golpear A ver Lanzo la granadita Lancemos la granadita Pero porque Con Rabbit Mario Si me pongo aquí Al 100% Aquí también No le mataré Pero si me pongo aquí Yo creo que le tengo que dar Voy a ponerme aquí Me la voy a jugar Me la juego 0% Porque está protegido Y no le puedo golpear Con este Bueno Pues hago daño Al de atrás Y punto pelota Y otra vez Hacerle No Vamos a lanzarle a este Tiene el muellecito ese No vamos a hacer más daño A Fuera de límites Oye Ni tan mal Vale Igual pude haber activado Vale Crítico Pero tampoco le lanzamos Fuera de límites Ni nada Y bueno No tenemos nada mejor que hacer A ver que sucede aquí Menos mal que tenía Activé la protección De Peach Buah Me la empuja Pero lo que no está escrito Este Vamos a coger las moneditas Lo primero Lo segundo Vamos a activar Los armas De todos Potencia La potencia Sin control No sirve De nada Y con este Le golpeo Vale Vale Con este Les voy a crear Un trajín Me parece a mí De lo lindo Porque si le pongo aquí Yo creo que golpeo A los dos Del tirón Ay no le he golpeado Que burro No No golpeo A los dos Del tirón De cualquier manera Le mato Y ahí no golpeo A nadie Más A este Le quito 90 Nada Vamos a acabar Con este Pues mira Vamos a activar esto Me la juego Y activo esto Oye Y Dos Se llevan el golpetón Y vampiro ¿Cuánto recupero? Disparo de oro Y recupero Oye 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 Mejor pensado No podía estar Aquí le golpeo Aquí también Está ahí Mario Así que Vamos a activarlo Desde aquí Que bien me ha venido Eso Que me he quitado Dos del tirón Este se va a quedar Muy 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 Tocado Tanto que le Puedo matar Pues nada Oye Nos va a quedar Uno solo Que bien Que bien Oye Ni mejor pensado Activa Activa Empuja Empújate Empújate Lo que quieras Desde aquí 100% Así que Venga Finalizando la batallita Chavales Ole 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 Venga Venga Y la siguiente Ya es el jefe Así que me da a mí Que la batalla del jefe Siempre es un poquito Larga Por las tres veces Que hay que Hay que acabar con él Así que creo que Vamos a ir dejando El vídeo Por aquí Y nada Uy 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 Eso Ahí hay que coger Esas moneditas Bueno No me entretengo más Vamos a dejar el vídeo Por aquí Chavales Espero que os haya gustado Si es así Podéis darle a un like Siempre que queráis Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo